Música Hola amigos, yo soy BTF y hoy estamos aquí con un nuevo video de Apex Legends Y hoy, a ver, a ver, espérate que iniciamos mal el video, se me está descargando el control chicos, no se preocupen Tengo que hacer esto rápido, si no se me va a descargar A ver, hoy vamos a estar revisando chicos, el cómic número 3 de Apex Legends, o sea la tercera semana ya de la temporada 8 Que apenas ha pasado poquito tiempo y yo siento como que ha pasado una eternidad, vale De antemano les digo que muy posiblemente hoy y mañana no podamos traer otro video aparte de este Voy a hacer lo mejor, bueno, todo lo que pueda para poder extraérselo, pero no les prometo nada Tengo que hacer unas tareas de cálculo que la verdad yo a cálculo no le entiendo nada O sea, tú me dices a mí, llega Predator en un día o pasa tres materias de cálculos diferentes Y yo, la verdad es que me quedo con el Predator, o sea, aunque sé que no voy a poder Me quedo con el Predator y lo intento hasta que lo llego Pero con cálculo la verdad yo, no sé, no me gusta nada Si alguno de ustedes entiende el cálculo, pues déjenmelo allá abajo en los comentarios Pero yo no entiendo nada, ¿no? Antes de nada también les quiero comentar que aquellos que me dijeron que Giroaltar Ahora que está nerfeado, que no sé qué, que el Craver, si le pegas en el Craver en el pecho, en el escudo Haz de cuenta que va a hacer el daño al escudo y luego va a traspasar al cuerpo lo restante Es una mentira chicos, es una maldita mentira Me han timado, ahorita justo le acabo de meter a un Giroaltar un Craverazo en el pecho Para comprobarlo y resulta que me dice 145 de daño al escudo Sí, al escudo Así que a todos aquellos que me dijeron que no, que estás informando mal Pues amigo, pruébalo por ti mismo, pruébalo A lo mejor decían el parche de notas, sí, a lo mejor, pero eso no está corregido Por eso yo seguía diciéndolo Vale, estoy muriendo Sí, me cojo con un chocolate chicos Yo lo seguía diciendo y ustedes me seguían diciendo No, es que eso venía en un parche de notas Pues ahí lo tienen, no, no está corregido Sigue haciendo todo el daño que le hagas y se lo defuma totalmente el escudo Así que, bueno, simplemente se lo dejo ahí, ¿no? Eh, vamos a ver el capítulo ahora sí Capítulo 3 y vamos a darle La verdad espero que esté bonito Tercera parte, no habrá tregua Ilustraciones de Valeria Fagosia Y color por Antonio Favela, vale No habrá tregua, eh, cuidado Ay, vale, que tiene el brazo ahí del Fuse ¿Cómo te fue la siesta, colega? O será el nuevo brazo No creo que sea el nuevo brazo, ¿no? Dice, he descansado de maravilla Gracias, pensé pasarme a dejarte el otro brazo Ah, vale, sabes, dice Estabas segura que tus nuevos colegas Esas leyendas lo harían por ti Ese es Maggie No, no le ha cortado el otro brazo Yo pensé que le había cortado el otro brazo así de la nada Pero lo tiene guardado la psicópata esta Dice, pensé que si las asustaba Te lo cortarían Te molestarían Y volverías a salvo Sabandija Salvo te necesita Walter Dice, la causa te necesita Nunca he sido mucho de causas Eso era cosa tuya Sí, técnicamente Aquí los tienen a los dos Leifran ahí Toda hecha perrita Diciendo Dice mi mamá que pongas el ápice de 2 Y Blood con un lado todo cabronado Y pues ahí Fuse sentado Platicando con Maggie ¿No? Eh, dice Ya entrarás en razón, Walter O la próxima vez que las tierras salvajes digan Bueno, sigan los juegos Verás como abrazo a tus colegas Pero, hey Depende de ti Abrazo Abrazo, ¿eh? Yo creo que en llamas Y Leifran ahí Como de Con cara de ¿Qué? Acepta mi propuesta Delante de estas leyendas O haré que acusen Al cuerpo de paz fronterizo De cargos de los que tendrán En los juzgados Durante décadas Y ese es Maggie O No es la mamá de Lifeline, ¿no? Algo así Voltea a ver la feo Lifeline Walter Fitzroy Le dice No tienes la culpa De las fechorías de Maggie Dice Ah, vale Quieren echarle la culpa O sea, le dijo que Si no Haría lo que ella quería Que era volver a salvo Les va a echar culpas Para que, bueno Se metan en problemas, ¿no? Maggie Puedes quitarme los brazos Las piernas Poder Hasta el maldito Ojo si quieres Si quieres Pero no permitiré Que me digas Cómo debo vivir mi vida Y tira la La cebollita esta, ¿no? Que tiene Pero, oye Ese brazo que salió volando ahí Será el suyo Será el suyo Su brazo O será el de otra persona Que le tiró así La bomba A matar Tiene un tatuaje ahí, ¿no? Parece ese brazo Sí, es el brazo derecho Porque si lo pones tú ahí Sí queda Pero Ahí se mira también Como un dedo grande Así raro O sea, imagínate tú Que le ha tirado A su bomba A alguien Y si quieres quedarte Con las leyendas, colega Pues arderás con ellas Y saltaron Ah, vale Los tenían como una nave Secuestrados Y saltaron de la nave Perfecto O sea, ahí está Ese es Maggie Se supone, ¿no? Y bueno Continuará Sí, apocalipsis Continuará Me cago en todo Cómo nos lo dejan aquí Plantados Y si se escucha El carro de los tamales O no sé qué chingados Es aquí En mi rancho Pues todo el día Pasan carros Todo el día Están con música Todo el día Están haciendo sus cosas Y por eso En su mayoría de casos No hago directos, chicos Espero me entiendan, ¿no? Sí, iba a ser directos Pero ahorita en la universidad Me están metiendo una buena Que no es ni normal O sea, por cierto Miren este skin de Bangalore Díganme que no es hermosa Ya estamos viciando demasiado Miren, aquí voy en el pase 42 Y bueno He estado jugando estos últimos días Pero No he estado jugando así como tal Como para poder grabar cosas La verdad Y luego ayer Iba muy lagueado De más He visto que otros colegas También van lagueados Y bueno Creo que es culpa de los servidores No sé la verdad Qué es lo que esté pasando Pero es algo de eso, ¿no? Así que chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el cómic de hoy O bueno, el video de hoy ¿Qué nos ha venido en el cómic? Pues la verdad es que no mucho Únicamente Bueno, nos han ahí Secuestrado Nos han dicho Ofrecido un trato Por así decirlo Diciéndonos que Si nosotros volvimos a salvo Con Maggie O sea, Fuse Nos iba a dejar en paz Y si no Pues les iba a acusar aquí Como están viendo en pantalla A los colegas De algo, ¿no? O sea, de De una causa que A ver, espérate ¿Qué decía? La causa esta De los cuerpos, ¿no? O sea Acusan el cuerpo de paz Fronterizo de cargos Que lo tendrán Sí, bueno O sea, técnicamente No sé si los quiero acusar Directamente por las explosiones Que hubo en Kings Canyon Que, bueno No se puede comprobar del todo Si era ello o no Y si no Pues a lo mejor invento otros cargos No sé la verdad Pero aquí Lifeline Está encabronadísima Bloodcon también Y pues el Fuse El maldito Fuse loco Tiró un petardazo ahí Bueno, no es petardazo Es la cebollita esa Que tiene en el brazo Ojo, no es petardazo Es la cebollita Que tiene en el brazo Se ha arribado Pero ya después de eso Pues únicamente Le tocó correr Y salieron aquí por el mar Que me imagino Que este mapa es Kings Canyon Si mal no me equivoco Y, bueno Ahí está la nave Y ya Maggie le dice Que arderán con ellas No sé qué es lo que vaya a hacer Pero lo que sí sé Es que se vienen Hasta el 30 de marzo ¿Vale? 30 de marzo Me cago en todo Pero bueno Chicos Vamos a tratar de traer Bastantes más videos Estoy preparando Un 25 trucos y consejos De la temporada 8 Que yo sé que es un video Que les gusta muchísimo Y que actualmente No hay nadie Que haga este tipo de videos Pero, bueno Me tengo que llevar mi tiempo ¿No? Lo estoy haciendo ya Estoy también trabajando En el video de los estereotipos De leyendas Ya tengo más o menos Unas 6 leyendas 7 preparadas Estoy haciendo el resto Y también vamos a trabajar En algunos otros tops Que ya tenemos un poquito olvidados Como el top de armas El top de leyendas Y otras más cositas Que bueno Van a estar ahí en el canal Próximamente Y espero que lo disfruten todo Así que chicos Una vez llegado hasta este punto Los quiero un montón Nos vemos Y no olviden suscribirse al canal Si es primera vez Que ven unos videos Que este es un video Un poco review Un poco Únicamente leer un cómic Pero igual Pues Espero que les guste Así que chicos Nos vemos Hasta el siguiente Bye bye